Amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 15 Aquí estamos en una nueva serie que la verdad es que muchos de vosotros estabais esperando Son las temporadas cooperativas con Tony Xavi Gamer Buenas chicos Bueno, pues aquí estamos señores en el primer episodio Tío, ¿la alineación la ven? ¿la alineación la ven? Sí, sí, la alineación la están viendo Vale, perfecto El primer partido vamos a jugar con el Barcelona Luego ya pues vosotros en este episodio en los comentarios nos pondréis Con los equipos que os gustaría que jugásemos, ¿vale? En estas temporadas cooperativas Y bueno, os explico un poquito los episodios como van a ir, ¿vale? Por ejemplo, se ha perdido la conexión con tu rival, joder Sí, sí, suponía Este partido lo voy a subir a mi canal, ¿vale? El segundo episodio lo subiremos a su canal El tercer episodio a mi canal, el cuarto al suyo, así, ¿vale chicos? Vamos a ir subiéndolos Y bueno, no sé qué más decir sobre la serie ¿Algo más que decir? Eh, sí, tío, una cosa Dime ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo que ha pasado aquí? Que me sale que tú estás en FIFA 15 temporada Y yo no puedo buscar rival ¿A ti te ha entrado el partido? Me pone buscando un rival A ver, le doy para atrás Sí, sí, dale, dale, dale Jugar partido Cop A ver Dice que estás en temporadas en los menos Y lo mismo, lo mismo Espérate, voy a salir yo, tío Es que se ha quedado ahí Es que, tío, estos son los bugazos Vale, ahora te toca como capitán Vale, espérate Ahora tengo que salir Ahí, no, no, ahí está Tú eres ahora capitán Vale Bueno, chicos, estos son los errores Los errores Sí, sí, los errores de los directos Que es que son así De los lives Exactamente Y los bugs del FIFA Bueno, como veis Hay, pues, partidos restantes 10 Estamos en quinta división El balance está 0-0-0 O sea, no hemos jugado ningún partido Vale, empezamos Empezamos de cero, ¿no? Sin trampas ni cartón Y vamos a ver Vamos a ver si encuentra algún partido, macho No creo que tarde tanto Estoy poniendo el equipo Estoy poniendo el equipo Vale, vale, vale A ver qué equipo nos pone Deciros, vale Deciros también, chicos Que es la primera vez Que vamos a jugar cooperativo O sea, la primera vez Que nos vamos a poner a jugar juntos Exactamente Eh, han puesto Douglas, ¿eh? Ya, aquí Ah, pero, ya, ya lo he visto Pero Douglas tiene 69 de media Ya Venga, ya está Ahí está la alineación Vale, perfecto Venga, dale, chicha Y ahora busca Venga, dale A ver si sale, tío Es que, madre mía Sí, antes Es que pone personalizado Configuración matchmaking Pone personalizado moderado ¿Y eso de qué? Eso es por los puertos, tío O porque tú no los tienes abiertos O porque yo no los tengo abiertos Pero si a mí nunca me ha salido eso, tío No, no, a mí tampoco A mí siempre me ha salido en verde Espérate, espérate, espérate Espérate Cualquiera A ver Ahora Ahí está, ¿no? ¿Te sale predeterminado? Sí, ahora sí Ahí está Habría, habría liado algo, tío Sí, 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 sí Bueno, venga Esto, vale, chicos Si tardara mucha partida aquí Lo que voy a hacer es cortarlo, ¿vale? Claro, claro Corta un poquito, tío Bueno, mira, rival encontrado ¡Ah, perfecto! Espero que no se pierda la conexión con el rival, tío Con el Madrid tenemos que jugar, ¿no? También, ¿no? Sí, si no lo dirán, no lo dirán El Madrid no lo dirán No lo dirán el Bayern Nos van a decir todos El Chelsea, el Atlético de Madrid Tío, como lo diga la Juventus, vaya Bueno, ojo la Juve El Atlético de Madrid, por ejemplo O sea, aplica la conexión con tu rival Eh... O... O inicio yo o... Tío, ponte tú capitán Estoy capitán, si estoy yo Salte y métete otra vez Ya, ya, eso he hecho, eso he hecho Me sale como es que estás en temporadas Tío Pero pone la búsqueda de partido Estará disponible con tu amigo Cuando llegue al vestíbulo de partido cooperativo Me salgo Ya estoy, a ver A ver Eh... Salte Ah, buscando un rival Ah, bueno, ¿salgo? Sí, salte, salte, salte Ahí, métete Ah, bueno Ahí Voy a buscar yo A lo mejor es por tu conexión O yo qué sé, macho Sí, sí, sí Otra vez te has hecho personalizado o moderado No, a mí me pone predeterminada Rival encontrado Joder, pues vaya cosas, tío Ahora Veno más, joder Bien, bien, bien Bien, vamos FIFA, tío Vamos Por fin No quería que jugásemos Espérate, tío ¿Por qué me sale Pedro en el de este? Si yo no he puesto a Pedro Va, eso será un bug Joder, tío ¿Qué coño pasa con el FIFA, tío? Pues que está muy mal No lo han sacado al 100%, tío No, no, eh Lo que pasa es que no, eh Bueno, venga, a ver Yo qué cosa soy Jugamos en el Nou Camp Contra el Bayern Hostia, yo creía que era el Madrid, tío No, no, el Bayern, el Bayern, el Bayern Vamos Venga, yo soy el rojo Pues no, juega Pedro Y el otro no está, eh Vale, me ha salto un logro Ah, vale, yo soy el rojo Pues voy a hacer Hago los cambios, eh Hago los cambios Dale al start Voy a hacer los cambios, eh Que está Pedro Ah, pero Suárez está No, pero aquí me aparece A mí, tío Esto es una Yo no sé qué pasa aquí A mí me aparece Suárez De delantero-Centro Aquí en el menú Eh, pues no, eh Y no está jugando, tío No, no Y no está ni convocado Así que no lo podemos sacar Pues jugamos con Pedro Toma por culo Venga, pues sí Messi delantero-Centro Nos ha troleado E.A., señores Sí, sí, sí Joder, macho Y me ha saltado un trofeo ¿Y que estás jugando Mati también? Eh, sí, está Mati Ah, ¿lo hay Macherano o no, tío? Bueno, da igual, tío Venga, yo soy el rojo Vale Venga Venga, a ver qué tal Vamos ahí Tú haces skin, ¿no? Sí Vale, pues dale ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya elástica, tene! ¡Vaya elástica! Mírame Eso es Eso es Está solo Messi ¡Pégala! ¡Oh! ¡Oh, tío! La tenías que haber pegado, tío La tenías que haber pegado Ya, ya Pero estaba buscando algo más seguro, tío Buena, Xavi Vale Ojo, tío Pero me da cosa, tío Que no tengamos Luis Suárez, tío Ya Da igual, da igual Vamos a ver Neymar Bien, Neymar Cómalo ¡Oh! La cojo, la cojo Bien, Xavi ¡Qué buena! ¡Vamos, Messi! ¡Ah! Madre, chual Vaya pase con Iniesta, tío Buena, 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 buena De momento todos tenemos ahí encerrados, ¿eh? Sí, sí, sí Controlando ahora, ¿eh? Tío, Arcepe, tío Cómo se levanta Sí A mí me gusta jugar a la posición, ¿eh? O sea O sea, posición, toque, toque Me gusta toque Juegas con toque Vamos a jugar mucho al toque Porque con Pedro, Messi, etcétera Y cooperativo Contra más toque Más la liamos a los rivales, ¿eh? En cooperativo ¡Ah, mira! Y la coges tú ¡Oh, tío! Eso digo yo Que yo quería que eras tú, tío No, no Tú estate atento Porque me has cogido tú Vamos a ver, Messi, otra vez ¡Ay! Es que me la había pesado a mí Pero se ha cambiado el marcador No sé por qué A ver, cuidado con Mule Ahora la defensa aquí Y defendemos bien Cada uno al suyo, ¿eh? Vale, ahí está Al portero, ¿eh? Sí, sí Si la pasamos al... ¡Hostia, loco! ¡Hostia, qué cagada! Si la pasamos al portero Era un triángulo, tío Porque es que yo la despejo así Hacia arriba, ¿sabes? Pero la ha dado rasa Bien, Pedrito ¡Hala! Se ha chocado, tío Se ha chocado Si estas cosas pasarán Estas cosas pasarán Toma, te la paso, ¿eh? Ahí está Buena 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 Puto al agua, tío Buena, vámonos Vámonos, vámonos Te busco a Messi Busca a Messi Busca a Messi Busca a Messi Gol Madre, tío Eso no se falla, Messi, tío Cabrón Qué remate, chaval Joder, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado con el de abajo Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Vale, vale Toma Es que algunas veces Pues nos podemos liar Vaya pase, tío Pero es que Luego me tocaba a mí con Messi Otra vez, ¿sabes? O sea, te tienes que fijar Hay que fijarse mucho en los En lo de arriba, tío En el color, ¿eh? Hay que fijarse Porque se puede liar pardísima Y defendiendo también Otra vez, tío Otra vez Yo iba con Matié Y voy y tiro a Dani Alba Hacia arriba, ¿sabes? Dejando otro hueco Es lo que tiene Pásala aquí, pásala aquí Sí, pásala aquí Atrás Ahí, ahí Vamos a ver Vale Vale Buena 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 Toma, Messi Eso es Como toca el Barça, señores Trapazo, Pedrito Ahí va, Pedrito Es que Pedrito, tío No me gusta Cómo le han dejado en este FIFA, tío En serio Yo tampoco, tío No sé dónde cojones Tengo al jugador, vale Estoy con pique, eh Te corto, la corto, la corto Vale, buena Todo de a Matiu Bien, Alves No Madre mía, madre mía El pase era para el que está Toma, toma Neymar Toma Neymar A correr Ahí la llevo yo Te la paso, eh Pase de la muerte Pase de la muerte Pase de la muerte para Messi Vamos, golito Para donde Neymar, chaval Y yo intentando quedarme en el no fuera de juego, ¿sabes? Ya, ya Madre mía, tío Pero eso no se falla tampoco, eh Tío, ya, tío, que no veas Juega ensayada, eh Acosa al portero Venga, acosa al portero El que Que se queda solo en el punto penalti Sí, 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 sí Ah, no, no entro Cuidado, eh Cuidado Vale, buena, Alves La paso Ah, tío Es que esas jugadas tan rápidas, tío Ya Hostia, loco No, no, no Cuidado, cuidado Buena, 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 nene Vamos, eh Madre mía, madre mía Eh, pero está guapo, tío Ah, tío Jordi No Cuidado, cuidado No hagas penalti, loco Ah, se queda Eso es lo que he intentado, tío Pero, uff, se me ha ido Yo es que cuando está dentro de la área No le, no A mí me gusta más Machilano por eso, tío Reacciona más rápido que Matié Ya, pero Matié también en lo alto, tío Ya, eso Los centros, madre mía Los centros ni uno Joder, y la coge Messi, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos los dos Y no la pillamos ni uno Qué buen pase para Neymar Toma, Messi Mira que pase Vamos Madre mía, tío Es que no es de, tío Con 92 de media Eso yo no lo he visto en mi vida Es que está chetado, tío Hola Hola, eso no es falta, tío Cuidado, cuidado, cuidado Yo lo he sacado, eh No Vale Uy, 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 uy Hostia, tío Esto no va a ser pan comido, eh A ver Yo creo que sí, tío Si llegamos y marcamos los estos Los goles yo creo que sí Porque ya hemos tenido dos clarísimas, eh Sí Hemos tenido dos clarísimas Toma, Neymar Ah, tío Y se la pasa a Messi, tío En serio Nada, la he perdido yo Sorra No, no, no He intentado He intentado Abrirme hacia afuera Y luego pagar el paso Allí arriba Nada, pero se la corto Hola, loco Hola, lo he lesionado Bueno, jeje Mejor, mejor Ha lesionado a Robel ¡Qué buena! Buen pase ese nene Buena pared Te ha dicho ¿Para qué te lesionas, tío? Bien, piqué Hola, tío Cuidado con los pases atrás Porque Esto se vuelve loco Con los Con el este Con el color Tómala para ti Mira, Pedrito, tío A correr, Pedrito A correr A correr, Pedrito Es que es que lento, tío Reaccionas, Pedrito La pego, eh La pego Buena, buena Estaba solo yo con Messi Pero bueno, buena Por lo menos un chute, tío No lo he visto Pues avísame Si estás solo, avísame Ah, tío Hijo de puta Aquí se cambian, tío Uy No hay que ir como locos Que los jugadores luego se revientan mucho, tío Bueno, buena 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 Busca el centro ¡Hala! Atrás ¡Pégala! ¡Hala! Qué va, tío Toma por culo Le he dado flojito, eh Ya, pero es que Eso es uno En el FIFA 14 Yo hacía eso mucho Y alguna vez Marcaba golazos, tío Sí, sí, sí Pero en este se suelen ir arriba, tío Si las pasas atrás Y la pega de primera Se suelen ir arriba No sé por qué, macho Bueno Recupero Tuya ¡Hala! Sí, 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 sí Vamos, seguimos Ahí Toque Buena ahí Vamos, Messi Vamos, Messi No llega Neymar Cubro allá abajo Cubro allá abajo Vale, venga Ahí está Buena Toma Iniesta ¡Vamos! Madre mía, tío Yo aquí creo que tenía hasta tiempo Estaba para controlar, tío Sí, sí, eh Estaba solísimo, tío Estaba solísimo Pero es que sale el portero, tío Sale y ya sabes cómo se tira Ya Te la quitan con nada Ya Te la quitan con nada No, Messi, no es tan frajuego No es tan frajuego Tú solo Háztela, háztela, háztela Háztela ¡Uf! ¿Qué ha pasado, tío? He hecho un recorte Venga, va, córner, córner No me esperaba que saliera el portero La pones tú Sí, hago lo de... Tío, a mí no me sale lo de... ¿A ti te sale lo de acoso al portero? No A mí no me sale, tío Pues se da solo al capitán Bueno, yo la tiro ahí afuera Buena, buena ¡Uf! La tiro siempre así, tío Con efecto abierta ¡Hala! A ver Baja, pique Buena, pique Cuidado, cuidado ¡Se han cambiado, tío! ¡Se me ha cambiado a Xavi! Sí, 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 sí Eh, espérate que a lo mejor llega, eh Con el bote ¡Uy! Vale, vale Cura aquí, cura aquí Bien Llegas, llegas Iniesta Iniesta está follado, tío Es mi impresión Toman ¡Ah! Te tenías que haber desmarcado, loco Ya, 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 ya Buena ¡No! No, fraga Digo Final de la primera parte ¡Ey, lo pico todo, tío! ¡Farta con! Estamos siguiendo la oposición, eh Sí, lo tiro a puerta y todo, tío ¡Pff! Hay que ganar, tío Hay que ganar ¿Hacemos algún cambio? Es que no... Es que no hay jugadores, tío ¿Fumentemos a Rakity por Xavi? ¿Puedo probar o qué? Usted, tío Si quitas mi Xavi, tío Venga Lo quito, lo quito Vamos, lo quito Lo quito Tío, ¿puedes poner a Machirano por Mati? Machirano, venga, va Mati Es que hacen nada más que pases largos, tío Yo no he visto ni un centro ¿Qué hagas? Vale Ya está Ahí está Es que Rakity, tío, las pega muy bien Y los pases A ver, Xavi, Xavi Pero, no sé Rakity también le da más... Es que Rakity le pega muy bien, tío Eso sí, es verdad Y tiene más cuerpo en el medio centro Sí Ay Ya, ya, ya Si me he vuelto a poner ahí Trapazo ¡Oh, no! Se ha quedado con Rakity con todas las ganas En serio, Neuer, tío En serio, Neuer Qué buena, qué buena esa Qué buena esa Qué buena esa Qué buena esa con Machirano Joder, y falta no sé dónde, tío No sé, o sea Es que no entiendo lo de las faltas No, no, ni yo, tío O sea, la quita ahí todo limpiamente, ¿sabes? Es que cuerpo tiene que haber, tío Es que es fútbol Ya, pero es que un poquito Venga, saca, sobre qué Yo estoy aquí Y a ver cuál se la pasa de los dos Nada, la tira ahí abajo ¡No! Cuidado, cuidado, ahí abajo Uf, qué mal Papi, qué Cuidado, eh Que te la paso ahí A ver si la sacas con Busy Buena, 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 Alves Eso es A ver, Raki Raki, labro Qué buen pase A ver, venga ¡Vamos, Neymar! Nada, tío Yo se me ha ido otro jugador Para adelante Ya no seguía ni al balón No sé, porque ya sabía Que se iba a ir fuera, ¿sabes? No, tío Cuidado con lo... Exactamente Buena Venga Tío, hay que marcar un gol, eh Sí, sí, sí Vamos a ir a por un gol Buena ahí Buena Buena Ese pase, bueno Toma Oh, está solo, tío Uf Tío, lo que tarda ¡Vamos! ¡Gol, penalti! ¡Gol! ¡Qué gol más tonto, tío! ¡En serio! Y le ha tocado la pierna, eh Le ha tocado la pierna Mira el efecto que ha hecho Claro, claro La ha tocado Madre mía Madre, tío Pero yo creo que va a ser penalti, tío A Messi No, y yo, y yo Yo creía que también, eh Y me he quedado topillado Digo, yo chuto por si acaso Bueno, ponemos Ponemos algo defensivo O seguimos igual No sé, tío Como tú Tío, pon el autobús, ¿no? Eso ya Venga, va Lo ponemos Lo ponemos defensiva Una defensiva Así, sí Para que estén un poquito más patiados A ver, eh Cuidado con el pase del medio Ya, ya Venga, a ver Llego Uff A ver, se la va a pasar abajo Vale, buena Puro ya aquí al de la banda Uy, tío Tío, eso, tío Eso me jode mazo, tronco Cuando estoy ahí a punto de quitársela, tío Y no se la quita, macho Bueno, Jordi No, 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 no Venga, maché Vamos, maché El hueco Uff Buena Vamos, maché Vamos, maché Quedo aquí atrás, eh Que hay mucho hueco, tío Vale, vale Bien, Pedrito Pero que A nadie mía falta, ¿sabes? No le he dado el círculo, eh No le he dado el círculo A nada Si es que jugar conmigo es a las faltas, tío Me odia EA Nada, tío Venga, vamos 1.61 A ver, a ver Primer episodio, tío Nos tenemos que llevar los 3 puntos, tío En serio Sí, sí, sí Eh, háztela con Messi, tío Háztela con Messi Tira a correr Qué buena esa, tío Esa skill me encanta Vale, mira, Rakitic Como sube loco Bato follado ¡Olé! Márcala ¡Qué rápido! ¡Olé! ¡Madre mía, tío! Con la jugada que se había hecho Messi, tío Sí, sí, tío Con la jugada que me había hecho, tío Y voy la cago Y al final Increíble, tío No, tío Pero iba a reventar ya a Messi, eh Ya, hombre Normal O sea Ha corrido desde nuestro campo Pues como para no ir reventado Bien, Bussi Vamos, Bussi Uy Bien, Bussi Eso es ¡Oh! ¡Alta! Ah, ahora no lo da ni ley de la ventaja Vale, vale Yo estoy esperándote ¡Vamos, Rakitic! ¡Madre mía, aquí trallazo! Hombre, no Con Rakitic hay que pegarla, señores Ya verá Bajamos Bajamos, Rakitic Bajamos Yo estoy allí en la banda, eh Por si Vale, vale Bien, buena ¡No! ¡Joder, tío! Bien, buena ¡A ver, a ver! ¡Uf! Va el portero, eh Buena Mira que buena ¡Bueno! Tuvo un pase para Pedrito Vale, vale ¿Fuera suya o tuya? Ah, para ellos Para ellos Nos da a nosotros, tío A ver, se lo va a pasar Ahí Vale Buena Venga, a ver Tómala Buena Toma Neymar ¡Qué buena! A ver, mía ¡Pégala! ¡Oh! Era un pase, era un pase ¿Ah, era un pase? Sí, sí, sí Porque te había visto entrar con Messi, tío ¡Pues para poco, tío! Ya, ya Pero es que he tardado más Porque he hecho antes el recorte Y justamente cuando he hecho el recorte He visto a Messi, tío Y ya no tenía otra cosa que hacer, tío Vamos a ver Buena, estás solo, eh Sí, sí Me voy con Alves Allá abajo que no hay nadie Y ahora el hueco aquí ¡Uf! ¡Pégale tú! ¡Pégale tú! ¡Que te la haces! ¡No! ¡Puto ala! ¡Madre mía! En serio, buena, Raki ¡Hola! ¿Has visto eso? Llega Buzzi ¡No! ¡No! No saques al portero No saques al portero, loco ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Hola, hola! ¡Puto muller, loco! ¡Hola! ¡Me quedo yo! ¡Hola! ¡Sacaba la Bacchel! ¡Fuera! ¡Fuera la pelota! ¡Fuera! Tío, hay que mejorar más defensa, eh Tenemos que compenetrarnos más A ver, pero eso va a ser contraataque Contraataque nos ha pillado, vamos, en bragas ¡No sé si se olvidó de su cumpleaños Se quería compensar ¡No nos vas a complicar! ¡Hola! ¡Qué cojones! ¡Qué pase, tío! ¡Vale! ¡Esto es gol, tío! ¡Esto es gol! ¡No me jodas! ¡Vacela! ¡Gol! 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 ¡Bueno! ¡Uy! ¡Digo que lo falla, tío! ¡Ya quería que lo fallaba! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, para fallarlo, tío! ¡Estrón, cojo! Digo, te estás escorando demasiado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, al palo! ¡Buena, buena, buena! ¡Míralo, eh! Pues no se la ha parado de Milaro, tío ¡No, pero al final ha sido un golazo, eh! ¡Hombre, sí! ¡Pero mira, por un poquito no se la ha parado! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡2-0, tío! La primera es partida, tío Tampoco... La primera es partida Pero lo ves, el Barça está bien, tío O sea, para jugar y eso... ¡Hostias! ¡Sal, sal, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, buena, tío! ¿Estás solo ahí? No, estás solo tú ¡Ah, hostia, tío! ¡Lo ves, me equivoco, tío! Eras tú, tío, eras tú Ahora se ha cambiado Tenías tú a Alves y se ha cambiado Buena, sacamos ¿Pero quién ha sacado de portería? Eh, tú Lo ves, tío Y si me pasa... O sea, me paso yo a mí mismo Ya No lo entiendo Buena Toma, te la paso Mira, se ha cambiado ahora a Messi Tenías tú a Messi y se ha cambiado, eh Pero buena ¡Vámonos! ¡Está follado, Messi, cabrón! ¡Te lo has cargado ya! Tanto correr ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Támalo! ¡Vamos, Rakitic! ¡Uf! ¡Hola! ¡Oye, tío, vaya portereta he hecho! ¡Madre mía, tío! Ha hecho la portereta, tío De la gacela arrabiada, tío ¡La gacela arrabiada, tío! Yo qué sé, tío ¡Vaya portereta! ¡Bien, Bussi! ¡Hola, tío! ¡Esos controles no me gustan, tío! ¡Madre mía, vaya regalo! ¡Sácalo, sácalo un poco Para despistar ¡Me quedo yo abajo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Por boca más corto, tío! ¡Qué cojones ha hecho, Jordi Arba! ¡Me he tirado con el cuadrado! ¡Pero ha metido la pierna, tío! ¡Inexplicable! ¡Claro! ¡Me he tirado, tío! ¡2-1, tío! Voy a poner el autobús, eh ¡Sí, sí, sí! ¡Aguantamos! ¡Hala! ¡Qué haces, loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La última, Neymar! ¡Oh! ¡Tú ya! ¡Joder, tío! ¡Los controles, tío! ¡Es que el contrólese con el pecho, tío! ¡Cuando se da tan larga! ¡Baja, Pedrito! ¡Venga, esa es tuya, buena! Vale, la pasa atrás, eh ¡Joder, tío! ¡Buena! ¡Y ahí está, Messi! ¡No! Vale, sacamos, sacamos Minuto 89, eh ¡Hola, tío! Es que no me las espero O sea, no me espero los pases, tronco ¡Mira, mira, Pedro! ¡Ah, está sin frajuego! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, está sin frajuego! ¡Está sin frajuego! ¡Au, tío, tío! ¡Qué justo! ¡Madre mía! Tenía que haberte la paso un poquito antes, tío Incluso... Hasta me he echado para atrás, ¿sabes? Para que no fuera, pero... Bueno, 5 minutos de descuento A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vale, está solo piqué ¡No! ¡Hola! ¿Qué cojones? ¡Hala! ¡Oh, tío! Un pase ahí, tío ¡Qué bien hubiera venido! ¡Ah! ¿Falta? ¿Fuera de juego? ¿Capitado? ¿Qué capitado? ¿Fuera de juego? Fuera de juego, fuera de juego Fuera de juego, pero vamos No sé, porque yo no lo he pasado No te ha pillado el pajo, eh? Sí, se la puedo... ¡Uf! ¡Cuida, loco! ¡Cuida, loco! ¡Uy, uy, uy! La coge y despeja, eh ¡Uf! Falta ¡Madre mía, tío! ¡Este tío falta desde ahí, tío! ¡Minuto 90! ¡Oh, no, no, no! Eh, pon un jugador Hay que poner un jugador en el lado, eh O dos, o tres, o los que sean Sí, sí, ponlo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí, ahí Ponlo aquí Yo pongo el mío ¡No, pero! ¿Por qué se va? ¿Por qué se va el jugador? ¡Tío! ¡Oh, no! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Pero, tío! Y yo te... Mira yo, yo he intentado ponerlo en la barrera y no podía Y no salta tampoco, yo le iba pa' saltar, eh Y el Alves, tío No salta, no sé por qué alguna vez Mira el Alves, tío ¡Cómo ha saltado! Tú, cómo lo ha clavado, tío Hijo de puta Que era Riveri, ¿no? Sí Normal Mira el Alves, se ha comido todo el palo, tío Eh, vais a intentar la locura Tira pa'lante Ponpedro ¡Venga! Tío, y nos quitan, tío Sí, es que no han hecho nada, tío En todo el partido Ya, ya Si no han hecho nada, tío Bueno, pero... Ya sabéis En mi canal ya tenéis el siguiente episodio A ver si ya ganamos, ¿no? Sí, chicos En el canal de Tony tendréis el episodio número 2, ¿vale? Yo en el 87 y en el 90, tío Así que... Así que nada En el segundo episodio Ponernos en los comentarios El equipo que queréis, ¿vale? Porque ahora nos vamos a poner a grabar el segundo Así que eso Ponernos en el segundo episodio Los equipos que queréis que nos cojamos, ¿vale? Exacto Así que nada Espero que os haya gustado, chicos Ya sabéis, el segundo episodio en el canal de Tony Ya sabéis, pasad por su canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!